¡Masivo! Recibo está como cormos pa, cormos pa, cormos pa rumbear pa pasarla caliente de toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su mayor Recibo está como cormos pa, cormos pa, cormos pa rumbear Va bailar lo caliente, del pali de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí, sigue chiquenlo así, que este party no tiene fin, activa o brinca la casa candela, canta la suela, sube esa tela, sígueme el paso, que suena la rumba buena, que hay muchas nenas, mira la escena, que Mano arriba no la escena, oh, sígueme con la mano de sol, vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el limbo, vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el limbo, ya está como como pa, como pa, como pa rumbear, pa pasarla caliente, sin duda mi Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor Su, 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 el esto esta como como pa, como pa, como pa rumbear Pa' bailarlo caliente, de pali de frente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor Su, 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 bailando así es que me gusta, como la cintura ritmo se ajuste Que me tiene loco tanta soltura, ese movimiento es una dulzura No importa las banderas, se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera, no lo pare ahora, dime Oh, eh, oh, mano arriba no la de eso, sube Oh, eh, oh, salga y mata las manos, espera Mi vida llegando de Aruba, gozando la temperatura Yo te vi bailando en limboa Te vi baila puesta en la esquina, y el jay pa' de bocina Si no nos llegan por el ritmo, por el ritmo Yo te voy a estar como, como pa', como pa', como pa' Pa' pasarla caliente, con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el casero No puedes darme Yo te voy a estar como, como pa', como pa', como pa' No, no, baila en lo caliente De pali y de frenes No favorece el sol, tu bronceado y el casero No puedes darme Si es como su 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 ma 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 Syboh Ma 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 Syboh Ma 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 Syboh Da 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 diyanki ow Ma 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 Syboh Ma ma